¿Por qué los barcos chinos merodean frente al mar peruano? La respuesta es simple. Las soluciones son difíciles. Hablar del problema es fácil, detectarlo también. El tema es simple. Somos muy chiquitos para estar peleando con potencias de consumo mundial. Siempre queremos inventar las cosas y la política, con tal de ganarse unos reales, trata de inventar sistemas o mecanismos de protección. Y Perú no está en esa posición. Desde mi punto de vista, yo creo que tiene el Perú que aliarse con un contrapeso geopolítico, como Estados Unidos, por ejemplo. Y les doy un ejemplo, porque no es un tema de partidos, ni de derecha, ni de izquierda. Biden no es derecha. El tema es muy simple. ¿Por qué carajo no hacemos una alianza, por ejemplo, con Google Earth, país, país, con Estados Unidos, con participación de Estados Unidos, para que regule y que no nos penetren los chinos, porque a ellos les conviene generar un control, no erradicarlos, ¿no? Tenemos que exportar la pota, pero que paguen por llevársela, ¿entienden? No somos socios del recurso. Somos los guachimanes que ni siquiera cuidamos porque no tenemos capacidad de detección de movilidad de transporte. Humala compró un satélite carísimo. Y en realidad somos un país lleno de reglas sin dientes, pura ley, puro decreto, pura estupidez y nada ejecutivo. No hay fiscalizadores, no hay con qué fiscalizar, no hay con qué transportarse. Entonces, yo creo que deberíamos comenzar a entender que debemos tener una pandilla de gorilas grandes. ¿Qué esperamos para aliarnos con Brasil, con Argentina, con Estados Unidos, con China, ¿no? Cada quien tiene una conveniencia en Perú. Perú es un país boutique, es un país pequeño, ¿no? No es un país muy industrializado, pero es un punto logístico muy importante. Y ya basta, pues. Basta de escribir por redes, se quema la selva. No seas huevón, pues. Los gritones nunca han conseguido nada, ¿entiendes? Sé más de acción. No seas huevón. No seas huevón.